El presidente provincial de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, Antonio Enrique Pérez Marrero, dejó inaugurado el segundo Festival Nacional de Artesanía titulado El Artesano Artista en la ciudad de Matanzas. La fiesta de los artesanos inició con una gala especial donde en una pasarela se mostraron las creaciones de los diseñadores Mariela Alemán Orozco, Maya Sierra, Alexander Rodríguez, Nelson Alarcón y el proyecto Tel Arte, estos dos últimos de las provincias Granma y Villaclara respectivamente. La gala inaugural también tuvo un momento artístico-cultural con cantantes, bailarines y grupos musicales que deleitaron al público. El festival se realiza anualmente junto y con la colaboración del Fondo de Bienes Culturales para promocionar las confecciones de los artesanos de todo el país y en este participan más de 30 procedentes de 7 provincias del país, incluida la anfitriona. El evento este año se dedica a las manifestaciones de madera y textiles, a varios de los artistas desaparecidos físicamente y a los 35 años de la fundación de la ACA en la provincia de Yumurina. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural.